Bueno, he comprado cantidades distintas de botes de cola y cerveza. ¡Ay, Gregorio! En total, 15 botes por 420 céntimos. Vamos a ver. Voy a llamarle a X los botes de cola que compro. Y ahí, la cerveza. Si compro 15 botes en total... No, Y no. Esto no tiene Y ni nada. De cerveza, si compro 15 botes en total, serán 15 menos X. ¿Sí o no? Sí. Me compro 3 de cola, 15 menos 3, 12 de cerveza. Y me cuesta, entre todo, 420 céntimos. Esto es, en vez de 56, 426. Los de cola valen a 30 céntimos, los de cerveza 25. Pues entonces, los que compre de cola, por lo que me cuesta los de cola, que es 30, 30 por X, porque he comprado X de cola, más los que compré de cerveza, que son 25. Lo que me cuesta, por 15 menos X, que son los que compro, tiene que ser 420. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video